Bueno, ustedes están escuchando lo que ocurre en este momento en el Congreso de la República. El consejero, el ex consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, el señor Iván Noguera, bueno, dando su defensa por esta acusación que se le ha hecho a él y a otros miembros del Tribunal Constitucional. Más temprano estuvo el juez César Inostrosa y se están escuchando los alegatos para finalmente tomar una decisión. Bueno, la defensa es casi tan rara como lo que siempre escuchamos de este señor que ha dicho que él no es el que está involucrado en los audios, porque se habla de una persona a la que llaman el cantante y a él no se le dice el cantante, él es el loco. Ese ha sido su gran argumento de defensa y ya se están riendo conmigo los invitados porque no hay forma de no sonreír con este tipo de declaraciones. Está Agustín Figueroa, analista político. Agustín, muchísimo gusto de tenerte acá en casa. Y también está con nosotros Antero Flores Araos, expresidente del Congreso y que además conoce al señor Noguera, de hecho, que lo conoce bastante bien. ¿Cómo estás, Antero? Bienvenido. Bueno, vamos un poquito a analizar esta presentación en el Congreso que ya creo que la gente ya se ríe porque ya todo resulta como ridículo, pero lo que hay detrás es algo muy grave, ¿no? Y no tenemos Consejo Nacional en la Magistratura y un juez supremo como el juez Inostrosa está siendo en este momento evaluado por el Congreso de la República y probablemente veamos su destitución en breve. ¿Tenemos las declaraciones, Catalina, del juez Inostrosa? Vamos, por favor, a escuchar la defensa de lo que fue más temprano del juez César Inostrosa. Al principio, y quiero aclarar esto, algunos medios que durante meses me han perseguido para yo poder hablar me han considerado como un tipo soberbio, como un tipo que niega, como un tipo cínico como que cada conversación que habría tenido, no obstante ser delito, lo niego y ahora ante ustedes, pero sobre todo ante el país, sobre todo ante mi familia que viene sufriendo y que se encuentra destrozada moralmente como yo, quiero pedirle disculpas públicamente al país, a los más de 30 millones de peruanos, por haber expresado posiblemente términos inapropiados en estas conversaciones, términos que no se condecidían con la conducta intachable, perfecta de un juez de la Corte Suprema. ¿Y qué digo? La misma comisión concluye, voy a pedir el expediente, voy a pedir el expediente para revisarlo, si procede o no su pedido. En ningún momento se le promete nada, en ningún momento se habla de una resolución judicial donde yo haya, me haya parcializado con alguna de las partes. En el informe no se precisa de qué caso es, qué número de expediente, cuando se vio, quiénes son las partes, se puede hablar de parcialidad, en forma abstracta y genérica, cuando no se conoce de qué caso es, y sobre todo en el diálogo yo pregunto, estoy preguntando la pretensión, como se suele hacer en la praxis judicial, lo hacen todos los jueces, cuando hablan no solamente con sus secretarios de confianza o proyectores, sino también con las partes. Les suplico para que no se recorte mi derecho de defensa. Señor Presidente, excelentísimo señor Presidente, distinguidos congresistas, también se me imputa, Dios tiene ya reservado algo, se disolvió el Consejo, más también se puede disolver, presidente, se me imputa patrocinio ilegal por el convenio con Telesub, ahí sí reconozco todo, porque estoy con Dios y con la verdad, todo lo que ha dicho el congresista, que no puedo decir su apellido, todo es cierto, todo es verdad, no le voy a refutar nada, porque uno tiene que ser así, transparente y honesto, todo lo que ha dicho del convenio de Telesub, todo es verdad, a ver, ¿qué ha dicho? Y ustedes tienen la hoja. Yo he sido nombrada un miembro del CNM por Telesub, que me presentó, es verdad, presidente, su señoría, presidente, permítame repetirlo, es cierto, es cierto lo que dice dicho congresista. Mi esposa es decana de Telesub, es verdad, presidente, es cierto, todo es verdad, yo soy docente honorario de la Universidad Telesub, es cierto, es verdad, es verdad lo que dice el congresista, pero una falsedad que ya viene a ser la número 6, solo una nomás, si bien es cierto, al 99% todo es verdad, lo que no es cierto es que acá hubo gasto para el Estado, es un convenio gratuito, y la beneficiada no es mi esposa, la beneficiada, si hubiese habido beneficiado, hubiesen sido los alumnos, porque los alumnos tendrían que decir, de derecho, quiero hacer mis prácticas en Telesub, pero lamentablemente los alumnos no quisieron ir al Callao, porque decían, perdóneme, perdóneme, presidente, decían, muy feo, muy peligroso, por eso es que fue un fracaso ese convenio, nadie quería ir a practicar ahí, pero yo lo gestioné, yo lo gestioné, y reconozco que fui un fracasado en esa gestión, pero por lo menos tuve el deseo de tener éxito, yo lo gestioné, es cierto lo que dice el congresista, y mi gestión está dentro de lo que dice la constitución, la constitución en el artículo 146, que dice, que un magistrado puede ser docente, y que dice el artículo 79 de la ley universitaria, que el docente tiene obligaciones y funciones, aparte de enseñar bonito, de enseñar bien, tiene también la función, la obligación de hacer gestión, yo he hecho gestión, sí, tiene razón el congresista, claro, pero es un fracaso yo, porque ningún alumno quería ir al Callao bajo el argumento de que es feo y muy peligroso, y por eso he acompañado todas esas pruebas, prácticas, inclusive la carta de la universidad que le hice en vista de que ningún alumno quiere irse al Callao a hacer prácticas, se resuelve el contrato, perdón, el convenio. O sea, ha sido gratuito y ha estado dentro de mis funciones. En casi todo coincido con el congresista, menos en que era oneroso y que ha sido para favorecer a mi esposa. Yo lo he hecho con el mejor deseo de triunfar como docente honorario que soy de esa universidad. Señor presidente, excelentísimo señor presidente, permítame también alcanzar estas pruebas para cada uno de ustedes, una para cada uno de ustedes, respecto a otra imputación que se me hace de patrocinio ilegal, otro delito. ¿Cómo no me voy a poner así si están manchando mi honra y toda mi trayectoria profesional? Excelentísimo presidente, le suplico que se pase el audio real, porque los audios que hemos escuchado aquí, y en su momento lo dirá el perito, son de un programa de televisión que los ha editado, no son los audios en sí, es copia y pega lo que hemos escuchado, de un programa de televisión de panorama y cuarto poder. Estos son los reales. Por favor, acá no hay ningún canal que ha editado, cortado y pegado. Pero mientras se coloca el audio real que no corresponde a ningún programa de televisión que lo edita, está clarísimo que conforme lo tienen todos ustedes, el documento que está alcanzando el señor, la recomendación es para la subcomisión, señor presidente, me está entregando las pruebas a personas que no son de la comisión permanente, y yo estoy preocupado porque no lo van a tener ustedes. Los señores congresistas tienen la libertad de participar en cualquiera de las comisiones. Lo que van a hacer los congresistas es usar el derecho de voto porque no lo tienen. Ya lo entendí. Excelentísimo señor presidente, distinguidos congresistas, no sé si se puede pasar el audio, por favor. autorizado el audio. Bueno, ahí teníamos entonces parte de la defensa en vivo que está realizando el señor Iván Novera, ex consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, que como decíamos acá con nuestros invitados, bueno, todo lo que escuchamos de él es un poco insólito como lo hemos venido escuchando hasta ahora. La gran pregunta es cómo llegan estas personas a cargos tan fundamentales como el del Consejo Nacional de la Magistratura. Además, hay que decirlo con todas sus letras, este fue el que eligieron las universidades. Así que, atención, universidades del Perú, este señor salió de sus filas. A ver, Ántero, tú nos decías en el corte o mientras escuchábamos al señor Novera que lo has conocido de siempre. De muy joven, de universitario. Era de juventud desde el Partido Popular Cristiano y un chico bastante inteligente y muy dedicado al derecho penal. ¿Y qué le pasó en el camino? No tengo la menor idea. ¿Qué impresión te da cuando lo escuchas hablar, cuando lo ves defenderse? Que es otra persona de la que yo conocí de muy joven. No sé qué habrá pasado, pero habría que ver y escuchar toda su defensa y ver todas las pruebas. Yo no me atrevería a dar, te soy franco, un juicio de valor, porque yo siempre he criticado muchas veces, más que siempre, muchas veces a jueces que han expedido sentencias, etc., y que no encuentras entre el expediente y la sentencia un canal lógico. Entonces, sin conocer todo, sería bien audaz, más que audaz y responsable, dar un juicio de valor. Sobre lo que se puede dar juicio de valor son sobre sus declaraciones, su manera de defenderse, y por ejemplo, lo que sí vimos todos, que más allá de constituir delito o no, era realmente impresionante, era como las preguntas que hacía. Que eso creo que no tiene ninguna justificación. Y a los comportamientos delictivos, efectivamente, se los dejamos a las investigaciones judiciales. Pero ahí en antes, si me permites, Agustín, tú dijiste algo que las universidades lo habían elegido. En eso, habría que ver también a quienes ganaron y que eran candidatos, y fueron personas de gran nivel. No puede ser que todas las 142 universidades o 144 sean electores. Tiene que haber otros requisitos, tienen que haber sido exdecanos de derecho o exrectores de universidad que hubieran tenido foja impecable. Pero no puede ser cualquier profesor, no puede ser. Bueno, tremendo daño les hizo, ¿no? A las universidades, imagínense, ¿no? Si ese es el representante que eligen, ah, mira, ¿qué estará diciendo? Pero es un avión. Bueno, seguimos, Agustín, tu opinión. Yo sí voy a hacer un juicio de valor. Dale. Para eso soy un analista. Su apodo es el loco. Y es evidente que es un delirante, ¿no? Lo que ha dicho ahora son barbaridades, lo he escuchado otras barbaridades. Además, es una vergüenza que en el sistema judicial, personas que nombran a los jueces y fiscales sea un telonero. Ese es un roquero telonero, mediocre. Y eso, y ha usado la mitad de su defensa, en que su apodo no es el cantante sino el loco. Este señor, como todos, o casi todos los del Consejo Nacional de la Magistratura, son culpables de la situación actual de los fiscales y de los jueces del Perú, que es vergonzosa. ¿Por haber elegido mal? ¿Por haber elegido direccionado? No conozco mucho el proceso, pero evidentemente han sido elegidos por las universidades y de 100 o 120 universidades, 100 no son universidades en el Perú. No, me refiero, ellos son culpables, los consejeros son culpables de qué? De haber estado colocando a jueces y fiscales. Le preguntaban a jueces, le hacían unas preguntas delirantes que las habíamos escuchado. Inapropiadas, ¿no? Fíjate, el verdadero problema, lo más importante, si me permites, ha sido lo que ha dicho Inostrosa, que es mucho más, lo veo mucho más culpable que a este, que lo veo medio delirante. Espinosa ha dicho una pregunta. César Espinosa. Inostrosa. Inostrosa, César Inostrosa, dijo que no es el jefe de la banda. Yo vengo diciendo hace tiempo que quién le pone los apodos a las bandas, la policía o algún periodista. ¿Quién ha dicho que los huellos blancos del Callao eran estos? Las bandas se autocalifican o la gente del barrio la califica. Esta no es una banda criminal, es una organización criminal, que es otra cosa de lo que lo están acusando. Entonces, él dice que él no es el jefe, que no es el jefe. Y ha dicho una cosa que me parece interesante. Él ha dicho, ha demostrado que la gente que escuchaba los audios sabía que era Inostrosa. Porque él mismo se dijo, hola, Inostrosa te habla, y porque alguien le dijo Inostrosa. Y lo que dice es que esa juez y ese fiscal que ordenaron que los chuponearan, no podían hacerlo porque a él lo tenía que sancionar el fiscal supremo. Entonces, está poniendo las bases para escaparse. Ha tenido una muy brillante exposición. No he escuchado la acusación porque no estaba... Bueno, quienes lo conocen, y por eso también era un tipo que lograba establecer estas redes, porque era como un pulpo, donde tocabas, por ahí había pasado y tenía algún contacto. Dicen que es un agua muy hábil, ¿no? Pero eso no quita que sea una persona que tiene muchísimo que explicar. Hoy día ha sido primera vez que Inostrosa ha ensayado un intento de disculpas, ¿no? Ha ensayado, porque tampoco es una gran disculpa, pero por lo menos ha tenido el gesto de reconocer que algo hizo mal. Por supuesto, no es suficiente, ¿no? Pero, ¿logrará salirse con la suya? Esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces, si Inostrosa sale con la suya, el lumpencapitalismo va a seguir manejando el Perú y la corrupción se va a mantener hasta el año 2001. Yo no veo una secuencia que permita decir que vamos a llegar al 2001 con un país mejor. Vamos a mejorar, probablemente. Ahora, por ejemplo, no sabemos del día 7 quién va a salir elegido en todas las regiones. No sabemos quién va a ganar. Hay una situación, y ya viene este referéndum que después hablaremos de él, ¿no? A mí me parece que la situación en Perú es grave, que vamos a llegar al 2 de enero del 2001 y también en una situación grave, y no me extrañaría, a mí no me extrañaría que Inostrosa salga libre. No me extrañaría. Pero la acusación constitucional en el Congreso probablemente prospere, ¿no? Porque ya casi por un tema de imagen, los congresistas no van a votar por mantener a Inostrosa protegido. No me parece que en esa línea vaya la intención del Congreso. A mí me parece que la carta ya está jugada. Ya está jugada. Esa es la impresión que tengo. Ahora, el doctor Inostrosa es gran penalista. No es cualquier penalista. Es gran penalista y sus obras de derecho penal son muy consultadas. Lo que no quita que pueda ser corrupto. Pero por favor, así es, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y además, lo peor de todo es que cuando... Eso lo verán los jueces, ¿no? No estamos a... No estoy acusándolo porque no me consta exactamente qué haya hecho, pero lo cierto es que la gente hábil roba mejor. Porque claro, se conoce el sistema, pues, ¿no? Ahora, hay una cosa que han dicho... Si fuera el caso, ¿no? Esta acusación es política y no es justa y no es honrada. Por supuesto que es una acusación política porque el Congreso, el Parlamento es un gobierno político. Y están sometidos a la constitución política. Es un antejuicio político. Están tratando de darle el mal sentido a la palabra política por mala política. Por supuesto que es una decisión política. Pero los dos han denunciado que es política. Como si lo político fuera malo. Seguramente para ellos, pues, la política es de politiquería, ¿no? Por eso le llaman el antejuicio político. Político, claro. Eso no es un tribunal penal, ¿no? Ni un tribunal judicial. Ahora, lo que pasa es que nos quedamos... Cuando nos quedamos en esta discusión, nos reímos, nos indignamos, nos escuchamos... Muy bien, esto termina hoy, todo el mundo se va a dormir, pero seguimos sin un Consejo Nacional en la Magistratura. Seguimos con una cantidad de jueces y fiscales absolutamente cuestionados. O sea, mandando a Inostrosa diez años a su casa, tampoco resolvemos el asunto, ¿no? No, claro. En el fondo, Patti, es porque se han presentado proyectos deficientes y se ha acordado una reforma constitucional en el tema del Consejo de la Magistratura, cambiándole el nombre, deficiente. Cuando el problema no era de la organización en sí, del Consejo Nacional de la Magistratura, sino era de cómo y a quiénes elegía. Era un tema de personas. Entonces, lo que tenías que hacer es, bastando la ley orgánica, hacer unas modificaciones en la ley orgánica. Dispensabas de segunda votación si querías y tenías una ley en 24 horas. Tenías que poner más candados y más filtros. Por ejemplo, los colegios de abogados. Tienes que decir que sean los colegios de abogados los más antiguos y que sean exdecanos de los colegios. No cualquier abogado. El miembro elegido por la Junta de Fiscales Supremos. Cualquier fiscal, cualquier abogado. No, que fuera un exfiscal de la nación, cesante o jubilado y sin anticuchos. Pero, y además de los candados que no... De acuerdo, las reformas... Yo creo que hay algunas cosas que se pueden arreglar todavía en el desarrollo de la ley. La preocupación que creo que tiene todo el mundo en estos casos es ya, cambiamos las leyes, mejoremos los filtros y ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a querer entrar al sistema judicial en un momento como este? ¿De dónde vamos a sacar al grupo humano nuevo? Señor, Patti, en este tema de quienes van a ser los consejeros, van a ser primeramente una junta prácticamente notable. Es el fiscal de la nación, el presidente de la Suprema, el defensor del pueblo, el contralor general de la República y no sé quién es más. que arman un concurso público. Oye, mucha gente de gran nivel no quiere ver manoseado su nombre y no se presentan. Exactamente. Y es una pena, ¿no? Entonces, este sistema para mí no va a funcionar. Agustín, ¿qué salida? Porque nadie quiere ver más espectáculos vergonzosos como este. Porque es un espectáculo, finalmente, ¿no? La situación del sistema judicial, que habrá entrado en una crisis total, es un componente de la situación del Perú, de la situación de la ciudadanía, del subdesarrollo político, del subdesarrollo educativo. Por lo tanto, no puede haber soluciones en un tal sentido en el cual, cómo se usa la Constitución o cómo se usan las leyes. Este es un problema que requiere, para comenzar, establecer dos cosas clarísimas. Si los partidos políticos no están bien organizados, nunca va a haber un sistema político válido en el Perú. Y, finalmente, como el sistema político se expresa en el Congreso, no va a haber un Congreso que tenga suficiente representatividad. Como consecuencia de la corrupción de todo el país, este es un país corrupto, donde la mayoría de la gente, de los ciudadanos, se auto-percibe como corrupto. Y ha salido en encuestas nacionales e internacionales. Tenemos que comenzar con la educación y acá tiene que haber un gobierno muy duro, un sistema muy duro, porque con las blanduras que tenemos ahora, esto no cambia. Este es un problema que yo diría que no se resuelve de aquí, obviamente, al 2021. Este es un problema generacional. Para comenzar, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar modificando la ley de los partidos políticos para que no sea todo una farsa, como es la actual elección municipal de Lima. Bueno, y todo este asunto está absolutamente... ha dejado las cosas en stand-by, pero encima tenemos el grave problema que se nos viene. Todo el caso Lavajato, todo el caso Lavajato sobre una institucionalidad precaria. Acaban de denunciar que, por ejemplo, la investigación o la mención que se hace al fiscal Chávez, que podemos estar o no de acuerdo en lo que ha hecho o no, pero tiene que mirarse cuál es su relación con los cuellos blancos del Callao. Ha quedado ahí encarpetada, nadie lo toca, nadie mira. ¿Cómo se va a poder seguir adelante con lo que se viene en estas condiciones? Ahora, como bien han dicho, no es una cosa de inmediatez, porque no hay la varita mágica de convertir lo malo en bueno. Este es un tema, lamentablemente, de largo aliento y que tiene dos perspectivas. Algo se ha dicho de la educación y es verdad. Uno, se dejó desde la época de Velasco hacer educación en valores. Se dio instrucción, pero no se formó ciudadanos. Se quitó curso de educación cívica, se quitó lógica, se quitó ética, etc. Hoy día vemos la consecuencia con los años que han pasado. Y dos, las universidades. Si vemos de qué universidades normalmente son los jueces, lamentablemente no son de las mejores, porque las mejores, lamentablemente también, diría deplorablemente, no han incentivado, no han estimulado la vocación jurisdiccional. Han fomentado la defensa, pero no han estimulado lo otro, ser jueces. Entonces tienes que, lamentablemente, llegan personas que no siempre tienen valores y encima formados, no formados para jueces. Y necesitamos estimular eso en las buenas universidades. Bueno, vamos a ver si eso va a ser a largo plazo. Repito, mientras tanto, se nos viene uno de los escándalos de corrupción más grandes que se ha podido enfrentar en otros países como Brasil, debido a que tenían uno de los poderes judiciales y ministerios públicos más sólidos en ese momento. Y acá, acá vamos a entrar con lo más... Y con una cosa peor, Patty, si me permites a usted. Sí, que sigue, por favor. No estaba... En Brasil, todo su sistema lo tenías en el propio Brasil, porque ellos vieron la cuestión de Brasil. Lo que tenemos en otros países como el Perú son las derivaciones de un tema de criminalidad organizada internacional, para lo cual no estaba preparada ni nuestro sistema judicial ni tampoco la normatividad legal. Y para cerrar el tema con el comentario de Ustín, y no es tan fácil que te compartan información en otros países cuando tu sistema no ofrece garantías, ¿no? Hay una cosa importante, ¿no? Desde mi modesto punto de vista. Todo esto puede ser que no tenga esa intención, pero ¿cuál es el resultado? Odebrecht, que estaba en situación de ventaja en Brasil, ya comenzaron a operar, Odebrecht y los otros se van a enfrentar a un sistema judicial desplomado. No era la intención, pero no hay consejo de la magistratura, están mucho más desprestigiados los jueces y los fiscales e inclusive la policía. No, el fiscal es supremo. Entonces, esto, de mi punto de vista, sin que fuera la intención, tal vez, favorece al lumpen capitalismo que vino de Brasil y como dijo bien Barata, me parece, Odebrecht, en el Perú no hemos corrompido a nadie, ya los encontramos a todos corruptos. Y es la verdad. Siempre dicen, pues, que Odebrecht funcionaba como una franquicia, había diseñado un sistema de corrupción que se adaptaba a todos los países de América Latina, ni siquiera tenía que hacer un esfuerzo para como darse, tipo McDonald's, llegaba, se instalaba y empezaba a operar. Una vergüenza. Vamos a la pausa y regresamos con nuestros invitados para analizar nada menos que la campaña municipal. Está de locos, nadie sabe quién va a ganar, pero algunos están pagando caro la soberbia con la que llevaron su campaña hasta este punto. Vamos a una pausa, regresamos. ¡Gracias!